Última hora Venezuela. Bienvenidos a este canal informativo. Gracias por estar acá. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado. Elliot Abrams a la Fuerza Armada de Venezuela. El país necesita el apoyo de los militares para la transición democrática. En diálogo con Noticias al Día, el enviado especial de Estados Unidos para la nación sudamericana defendió el proyecto de Washington para restaurar la democracia y dejó varios mensajes a los informados que aún apoyan a Maduro. El ejército debe estar bien organizado, modernizado, bien pagado. Los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. Es extremadamente cuidadoso al responder. Más allá de algunas limitaciones con el español, no hay duda de que es pragmático. No se inmutó ni cuando le dije neocolonialista. Soltó una rista de profundo regocijo cuando acotamos que a Nicolás Maduro no lo quieren en la Fuerza Armada, atreviéndose a adelantar que él piensa lo mismo. Él es Elliot Abrams, su secretario de Estado para Asuntos Interamericanos y enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. En entrevista exclusiva de 23 Minutos para Noticias al Día, dejó claro que Venezuela requiere el apoyo de los militares para la transición democrática, reconociendo que el país necesita un ejército bien organizado, modernizado, bien pagado. Por eso le decimos al ejército, estamos con ustedes, el país los va a necesitar en el futuro. Los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Recuerde que su opinión es muy importante para nuestro canal. Ante quienes señalan a Estados Unidos de injerencista, respondió, no hay miles de norteamericanos involucrados en espionaje, mandando a soldados venezolanos en la DGCIM, Sevin, Fuerte Tiuna o Palacio de Miraflores. Aquí no hay norteamericanos mandando, hay extranjeros cubanos. Enfaticó en que no levantarán las sanciones a violadores de derechos humanos. Sospecha que quizá entre los encarcelados haya venezolanos patriotas, nacionalistas, demócratas que puedan juntos liderar el país. Entre lo inaceptable de la transición está que el Estado Mayor estuviera compuesto por mayoría de militares o que las elecciones presidenciales se plantearan por dentro de tres años o prolongaran la censura. Esta ante al responder que no fue Washington quien escogió a Juan Guaidó. Fue la mayoría de la Asamblea Nacional. En la propuesta marco para la transición democrática de Venezuela, está como garantía que el alto mando militar, incluyendo al ministro de la Defensa, al jefe del CEUFAMP y los comandantes, se mantendrán durante el gobierno de transición. Eso causó mucha polémica entre militares retirados y activos, porque el AMM ha dicho que apoya de manera incondicional a Nicolás Maduro a la revolución bolivariana y se autodenominan profundamente chavistas. ¿Aún así usted cree posible un acuerdo con el alto mando militar? Déjenmelo saber en los comentarios. Para empezar, es una propuesta, no es un ultimátum. Los venezolanos pueden decidir y pueden cambiar el Consejo de Estado. Hemos dicho que sin un general, sin un juez del Tribunal Supremo, pero quizá alguien piensa que debe tenerlo. Estas son decisiones para los venezolanos. Si estamos en otro mundo, escenario, después de la salida de Maduro, seamos realistas. No va a pasar fácilmente sin acuerdo con los militares. Queremos ser realistas. Venezuela necesita el apoyo de los militares para la transición democrática. Cuando haya un gobierno totalmente legítimo, elegido libremente, con un presidente elegido, él y su gobierno pueden elegir y cambiar todo. Pero nuestro punto de vista fue que para un gobierno de transición quizá haya que esperar. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Mistrábio попадamos a la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias!